Música Primero que todo es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Cuando recibí la invitación de la universidad realmente fue una sorpresa y agradecerles a todo su tiempo de acompañarnos un martes con tráfico que estaba pesado. A escuchar un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Primero, antes de entrar a lo que hacemos como negocio, a lo que hacemos como familia, quisiera contarles un poquito a mí, que sepan quién les está platicando el día de hoy. Este es el Valle de Antigua, ahí es donde están basadas las operaciones de la familia y voy a empezar diciendo que nunca me imaginé que iba a estar trabajando con la familia y ir más allá y ser honestos, decirles que lo último que quería era trabajar con la familia en un punto de mi vida. Contarles un poquito de mí, yo estudié en el Valle Verde y mi vida como patojo entera estuve enfocada en el fútbol. Esa era mi vida, mi total dedicación, al punto que buscábamos competir por becas en Estados Unidos y ese era mi 100% de la atención. Unos meses antes de tener que escoger una universidad en Estados Unidos para ir a estudiar, pues Dios me cambió los planes de una manera muy fuerte y fue con un accidente jugando fútbol y tuve, casi me sangro en el riñón. Fue una experiencia dura, una experiencia, me recuperé fácil, pero fue una experiencia, un hard stop, ¿verdad? Un hard stop donde volteé a ver para atrás y lo único que yo sabía hacer en mi vida era jugar fútbol y sentí un pánico de darme cuenta realmente que no sabía hacer nada más. Sabía patear una pelota y poco más que eso. Incluso al punto que me di cuenta un par de veces que no podía hablar de algo más que no fuera de fútbol, ¿verdad? Y ahí fue donde sentí miedo porque no era la persona que yo quería ser, ¿verdad? Y en ese entonces salió la oportunidad para que fuera a Estados Unidos a trabajar a una empresa de café que comercializa café en todo Estados Unidos y yo tenía 18 años en ese entonces. Me fui a Estados Unidos, trabajé en esa empresa un año haciendo un internship, aprendiendo varias áreas de esa empresa y tocaba regresar y ver qué iba a hacer. Y quiero contarles un poquito más de la historia de la familia y lo que hacemos y antes de entrar a las lecciones que hemos aprendido. Esto es un timeline resumido de la historia de la familia empezando en 1890. En 1890, mi tatara, tatara, tatarabuelo, ya ni me acuerdo cómo es la cosa, era un abogado en la ciudad de Guatemala. Tiene una idea de hacer un cambio radical y compra una finca bastante grande en extensión en la región de Antigua. A mí cuando me contaron esta historia ya con detalles entendí la dimensión del cambio y en ese entonces eran dos días a caballo de la ciudad de Guatemala a la Antigua. Entonces no era como ahora que nos toma una hora y media llegar a esa región, sino que era un cambio significativo y radical. Y no solo meterse a café, sino comprando una de las fincas con mayor extensión y sembrando un montón de cafés sin tener un título de agronomía ni nada por el estilo. A partir de ahí empiezan a pasar las generaciones manejando la finca, diferentes generaciones, al punto que mi bisabuelo, Arturo Ofaya, que sale en la foto con Pascuas, manejó esa finca original por mucho tiempo y en 1962 toma la decisión de comprar una finca propia, finca El Tempísque, a la vecindad de la finca original. Conforme yo preparaba la plática, fue bonito pensar en cada familiar y en cada persona y lo que ha hecho, ¿verdad? Y específicamente con Arturo, con mi bisabuelo El Canche. Yo no lo conocí, él murió tres años antes de que yo naciera, pero conforme yo preparaba la plática, lo más bonito era pensar que la mayor parte de las cosas que yo he escuchado de él, las he escuchado de la familia y de muchos empleados que trabajaron mucho tiempo con él, ¿verdad? Una persona visionaria, una persona que trajo muchas plantas a Guatemala para integrar a la producción de café, una persona que empezó a sembrar Pascuas en el Valle de la Antigua, una persona generosa, historia tras historia de empleados que él ayudó a construir sus casas, que los iba a dejar después de la jornada de trabajo, que ayudaba con la salud, familiares, etcétera, y que todavía vemos ese impacto al día de hoy. Hago la mención de una persona visionaria, como pueden ver en la foto, estaba con Pascuas rojas en las manos y yo he escuchado la historia y cuando él decidió sembrar Pascuas, sembró 500 mil Pascuas, 500 llegando a mil Pascuas y para la familia eso era una locura, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con 500 Pascuas? ¿Qué vas a hacer con mil Pascuas? Siguiendo la historia, Estuardo Falla, que nos está acompañando aquí hoy, es el gerente general de la empresa y él fue elegido por los cinco hermanos cuando muere mi bisabuelo Arturo para ser el líder de la familia. Estuardo, una persona con visión también y una persona con valentía. Estuardo tomó la decisión de no depender de la finca de la familia, sino que invertir fuerte en beneficios de café para poder comprar café de vecinos, poder comprar café de otras regiones, procesarlo y exportarlo. Y hago énfasis en valiente porque cuando se tomó esa decisión no teníamos muchos clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va primero? ¿el huevo o la gallina? Y Estuardo tomó la decisión de invertir en infraestructura y confiando en que iban a venir los clientes. Estuardo, una persona sin límites en su cabeza y una persona con una habilidad nata para oportunidades y para crecimiento. Y siguiendo la línea de las Pascuas, contarles que al día de hoy la mayor cantidad de Pascuas que hemos hecho son 155 mil Pascuas. Gracias a la dirección de Estuardo y la visión de mi bisabuelo. Siguiendo más adelante, en el 2012, más o menos, se incorpora a mi papá, Edgar Cabrera, en un tiempo particular, en un tiempo difícil de la empresa que voy a mencionar más adelante. pero mi papá, Edgar, es una persona servicial, es un líder que le dedica tiempo a la gente, a escuchar de sus vidas, a interesarse realmente por el corazón de la gente y hemos visto un impacto en lo personal gigantesco. Y por último, al día de hoy, en la foto estamos Sebastián y mi persona, Adrián, en una transición, en un viaje de una transición generacional muy bonito que les voy a contar un poco más al respecto. En esa línea del tiempo, en el 2012, 2010, 2012, la empresa estuvo en un punto crítico. ¿Verdad? Tal vez les voy a pedir que levanten la mano quién sabe cómo se comercializa el café. Más o menos. Ok. Bueno, el café es un commodity y en resumidas cuentas, uno se levanta en la mañana, prende la televisión de commodity de café y ahí le dice el precio de su producto. ¿Verdad? Entonces, para los empresarios que están aquí, imagínense vivir con esa incertidumbre de cuánto va a valer mi producto mañana y pasado y sube y baja. Es realmente una industria quebrantada, diría yo. No siempre justa, fría, pero es en la industria en la que nosotros trabajamos. Entonces, el punto específico, nosotros como empresa estábamos exportando una gran parte de nuestro volumen con un cliente en específico. Teníamos contratos ya cerrados a un precio de venta y amanecemos un día y la bolsa dio vuelta y ahora tenemos que salir a comprar café más caro de lo que vamos a vender. Resumámoslo en que es una hemorragia. ¿Verdad? Y fue un punto crítico, fue un momento de decidir como familia cómo íbamos a actuar. Vamos con el cliente, apelamos, damos excusas, nos justificamos o somos gente de palabra y cumplimos el contrato. ¿Verdad? Y eso es lo que la familia hizo. La familia tomó la decisión de cumplir el contrato, de hacerle frente, de darle cara al problema y después vemos qué hacemos. ¿Verdad? Pero ese fue un punto muy importante en el tiempo de la empresa donde al salir de eso dijimos tenemos que hacer cosas diferentes. Este es mi primo Sebastián y yo otra vez y contarles un poquito de la experiencia de los dos y más enfocada en la mía. Aquí podemos hablar de café y de precio, pero al final creo que uno puede hablar de sus experiencias personales. ¿Verdad? Yo regresé de Estados Unidos después de trabajar un año en esta empresa en Atlanta, Georgia y siendo honestos con el pecho un poquito inflado. ¿Verdad? Mejoré mi inglés, trabajé un año en esta empresa y aprendí de marketing y aprendí de ventas de café y aprendí de contratos, de embarques y todo este tipo de cosas. Y Sebastián, por otro lado, tuvo una experiencia en Miami en un internship en otra empresa de café. Regresamos y los dos queremos aportar a la empresa. Y toc, toc, venimos a que nos contraten. ¿Verdad? Y la respuesta en la que recibimos fue aquí no estamos buscando contratar familia. ¿Verdad? ¿Y cómo que no? Si aprendimos un montón. No, no, gracias. ¿Verdad? Y una de las cosas que mi papá Edgar nos dijo fue Sebas, Adrián, vengan para acá. Lo primero que ustedes tienen que hacer antes de venirnos a pedir un sueldo, antes de venirnos a pedir un trabajo, es servir a la familia. ¿Cómo así? ¿Verdad? Yo voy a ser honesto, a mis 18 años yo no había escuchado de servir a alguien más, mayor cosa. ¿Verdad? ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve servir? Bueno, la oficina está abierta, pueden pasar adelante, pueden aportar, pueden dar ideas, pueden trabajar proyectos, pero no nos pidan un sueldo y esa conversación está totalmente fuera de la mesa. ¿Verdad? Entonces, Sebastián y yo pasamos un periodo de dos años trabajando proyectos, ideas, frustrándonos cada cuatro o cinco meses porque no teníamos pistos ni un sueldo y pero siendo alentados por mi papá y por Estuardo que primero hay que sembrar y después viene la cosecha, primero hay que dar antes de recibir y después de esos dos años nos recibieron con la grata sorpresa que le iban a preguntar a la junta directiva si consideraban la idea. ese proceso duró otro año, fueron casi tres años, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho contar esa historia porque en lo personal aprendí muchísimo y fue un proceso de tres años pero cuando finalmente se nos recibió en la empresa se nos recibió con respeto, con seriedad, con un grupo de gente y de familiares dispuestos a invertir en nosotros, dispuestos a apoyarnos porque vieron ese trabajo de tres años, vieron el compromiso y vieron a dos chavitos que habían transicionado de querer que los contrataran a la primera a entender que primero había que servir y aportar al negocio. En esa época de crisis, como les mencioné, teníamos un cliente específicamente grande y con la mayor parte de nuestro volumen y la estrategia en ese momento no fue científica, no fue cosa de otro mundo pero fue sencilla y clara y teníamos que buscar clientes directos. En el café como se comercializa hay muchos intermediarios, ¿verdad? Está el productor, el productor le vende al beneficio, el beneficio le vende el exportador, el exportador a un broker, el broker al importador, el importador a un tostador, el tostador al coffee shop y el coffee shop a todo el mundo. Nosotros lo que queríamos era productor y exportador trabajar como uno y venderle directo a la persona que le iba a poner el café enfrente a la gente. Acortando ese supply chain, quitando tanto intermediario, en la lógica hay más dinero y podemos repartirlo entre menor cantidad de gente. Para eso creamos la marca San Miguel Single Origin Coffees. Como leen en el título, Single Origin buscamos venderle a nuestra clientela café con trazabilidad a un origen específico, al punto que nosotros ahora vendemos los cafés más o menos como los vinos, por ejemplo, de fincas de toda Guatemala, de todas las regiones de Guatemala con trazabilidad directa al productor. Finca El Tempisque, Borbón Amarillo, 1800 metros, lavado tal día, procesado tal otro día, presentándoselo al cliente y que sepan de dónde viene su café, agregando ese valor en trazabilidad y calidad. y salimos a buscar nuevos clientes. Al día de hoy, esto es en lo que nos enfocamos y esto es un propósito corporativo que escribimos hace un par de años y que creo que fue un ejercicio muy bonito. Hicimos varias cosas con la gerencia de la empresa, discutir qué es lo importante para, qué es lo que consideramos importante en la empresa y después también hacer un análisis de lo que creemos que es importante para la familia que apoya el negocio. Nuestro propósito corporativo es servir y valorar a nuestros productores y clientes para poder prosperar juntos por medio de un genuino compromiso y una relación duradera. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero en esta pequeña gráfica lo que queremos mostrar es esa relación con el productor, una relación que buscamos que sea duradera, que haya compromiso y lo mismo con el cliente. Y ahorita tal vez entrar en lo que ha sido lo más bonito de este proceso que ha sido aprender los valores que nos ha enseñado la familia y cómo los hemos podido aplicar en la empresa. ¿Alguien ha oído este término Servant Leadership? Ninguno. Uno. Qué bueno. Nosotros tampoco habíamos oído esto. Este es un concepto que nos presentó uno de nuestros clientes hace ocho o diez años. Y repito, siendo honesto, Servant, Servir y liderar en mi cabeza nunca cuadró. mi concepto de un líder es doy órdenes y espero que hagan lo que les pida. Entonces, ¿cómo así que un líder se pone primero a servir? Nosotros lo que hemos aprendido es que esto es importantísimo para una exportadora de café, para una empresa de servicios, para alguien que vende computadoras, etc. Servir a nuestros empleados, servir a nuestros clientes, poner a otros primero, no tomar ventaja de los demás, liderar con nuestro ejemplo. Una historia práctica que yo quiero mencionar sobre liderazgo por servicio es la historia de dos emprendedores que en el 2011 tocan la puerta de nuestra finca y van cansados porque ya les habían cerrado la puerta en todo Guatemala. Habían tratado de ir a compartir una idea a toda Guatemala que tenían de un modelo diferente para hacer negocios de café y les habían cerrado la puerta en todos lados. En este caso, mi tío Estuardo dijo, vénganse, los vamos a recibir y escuchemos. ¿Verdad? Originalmente se les había dicho que se tenía una hora para atenderlos, pasaron todo el día en la finca, quedándose todo el día por una actitud de servicio, una actitud hospitalaria y esta gente presentó un concepto único, interesante, pero tenían varios problemas. Uno, no tenían dinero y dos, tenían un montón de otros problemas, pero el primero era que no tenían dinero y yo lo apunté porque creo que a mí me marca escuchar ese tipo de historias y la familia decidió apoyar a estos emprendedores por dos años, mandándoles café a Estados Unidos sin recibir un pago. Nosotros nunca hacemos eso, nunca, yo llevo ocho años en la empresa, nunca lo hemos hecho y por dos años se les mandó café. Estas dos personas desarrollaron después un modelo que ha permitido que nuestro café de nuestra familia esté siendo servido en tres mil puntos de ventas en Estados Unidos a día de hoy y somos exclusivamente exportadores de Guatemala. Nos dieron esa exclusividad por reciprocidad, porque se les abrió las puertas, porque fuimos la familia la que les dio la bienvenida, la que los sirvió, la que los atendió, la que los guió, mi papá y Estuardo fueron a Estados Unidos a tener reuniones con ellos porque no sabían ni cómo entrarle a los negocios y después viene el fruto, viene la cosecha de poder repartir el café por todo Estados Unidos. Esta segunda, otra lección importantísima que hemos buscado implementar fuertemente en nuestra empresa, relaciones genuinas. hemos hecho un esfuerzo fuerte por dejar de perseguir el dólar. Muchos han escuchado del rat race, de estar persiguiendo el dinero y yo creo que es normal y es natural caer en ese ciclo. Nosotros lo que empezamos a practicar hace unos años es poner a la gente antes que los negocios y saber que estamos en un recorrido de vida y saber que estamos llamados a impactar positivamente a la gente con la que entramos en contacto y el negocio se ha vuelto un conducto para eso. Tener claro que la gente en la empresa o los clientes que estamos recibiendo tienen problemas, tienen sueños, tienen frustraciones, viene el comprador de Dubái a comprar café con nosotros con estrés con ansiedad, que no puede dormir, que tiene una enfermedad, que su hijo no está bien. Eso para nosotros se ha vuelto lo principal. Hablemos de café más tarde y hablemos los 20 minutos. Contame cómo está tu familia, contame cómo está tu negocio, hablemos y volvámonos amigos genuinamente. Esto para mí la palabra clave aquí es genuina porque esto no es algo que podemos fingir porque se va a notar muy rápido. Esto tiene que ser genuino y es un esfuerzo. Si soy totalmente honesto, este año me costó un poquito esto. Empezamos el año con proyecciones, con metas, exceles, números y empieza esa ansiedad de querer cerrar contratos, de querer que entre el dinero. y lo platiqué con mi esposa, le digo mira, me está pasando esto, no ha venido ni el primer cliente, en mi mente no han venido y ya los tengo como un número y eso no puede ser así porque estamos orientados en esto. Y le pedí a ella que fuera mi apoyo y mi accountability partner en hacer un esfuerzo en que antes de que viniera cada persona, tomarnos cinco minutos y buscar algo que nos amarrara a enfocarnos en esto. Por ejemplo, una de las primeras visitas del año no había venido, nos pusimos a platicar de esta persona, tiene una hija de la misma edad que la nuestra, vamos a comprarle una pijamita y no lo quiero decir como qué buena onda Adrián, no, porque esa pijamita para mí significó un recordatorio de cuando se la des, se la estás dando a una persona y te vas a enfocar en esa persona los dos días que vas a estar con ella. El dinero, el negocio viene después y hemos visto que eso genera ventas sin que uno las busque, ¿verdad? Es algo contradictorio porque no estamos tratando de vender café, no estamos presionando, estamos hablando de un montón de otras cosas y el negocio viene. Tercero, es más importante un buen nombre. Esto es algo que la familia creo que tiene muy presente y hay que seguirlo recordando. Es más importante un buen nombre que pisto, es más importante un buen nombre que vender millones de millones de libras de café, es más importante un buen nombre que romper todas mis metas. la integridad con la que actuamos, el buen nombre que dejamos en la calle es lo que va a hacer crecer nuestros negocios, es lo que le va a dar la confianza a la gente de querernos buscar y trabajar con nosotros y creo que todos aquí sabemos que muy buena relación podemos tener con alguien pero problemas siempre van a haber y es cómo vamos a manejar ese problema que va a proteger nuestro nombre o mancharlo aquí tal vez regresar al punto de quiebre que les mencioné podíamos haber nos pudimos haber justificado y salvarnos de pagar sumas grandes de dinero y no perder pero estábamos protegiendo un buen nombre y estamos 10 12 años después vendiendo café por todo el mundo con la confianza de clientes que saben que cuando vienen a hacer negocios con nosotros se les va a dar la cara vamos a ser íntegros honestos y siempre se va a respetar lo dicho esto es una pequeña gráfica para mostrarles en los países en los que estamos exportando café ahora estamos en Estados Unidos con un gran porcentaje del volumen que bastantes países de Europa Dubái Japón Corea Filipinas Australia Nueva Zelanda entre otros yo cuando veía la gráfica preparando la presentación si que bonito ver que el café se está yendo a tantos lugares pero yo pensaba en esto en cada país con un montón de caras de amigos que tenemos de gente que nos compra gente que viene todos los años a pasar dos tres días con nosotros por amistad gente que tiene problemas gente que tiene sueños y también pensaba en esto como cada marca blanca en este mapa son puertas abiertas que la familia ha ganado por actuar de la manera que mencionamos atrás esos tres principios que mencionamos son las que nos han abierto las puertas y hemos podido seguir creciendo no hay nada mejor que un cliente te refiera a otro y eso yo no sé ustedes yo trato de no referir a mucha gente me da miedo pero en el momento que alguien te refiere pues nos hace sentir bastante agradecidos esta es una es una foto familiar la tomamos el año pasado aquí está muchas generaciones ya está creciendo la familia y tal vez darles un momentito o pedirles que levante la mano quien está trabajando en negocios familiares un par de personas hay bastantes pues los que están trabajando en empresas familiares o los que están empezando emprendimientos adelantarse a pensar que algún día van a tener que heredar ese negocio ¿verdad? y imagínense a su familia ahí esta es la nuestra cuando yo veo esta foto lo primero que pienso es mucha responsabilidad ¿verdad? muchas caritas por ahí pienso en honrar un legado de generaciones pasadas ahí ahí está Estuardo está mi abuela por aquí hay tres hermanos más todos sus hijos y pienso que estamos trabajando duro para que este negocio trascienda por más generaciones veo esa foto y veo un montón de niños y hay bastantes más niños del año pasado para aquí que nacieron que no están en la foto para mí lo más importante es que esas siguientes generaciones el día que se les entregue el negocio puede ser en 40 50 60 años sepan que el negocio tiene un propósito mucho más grande que vender café que estos niños crezcan con principios como los que hemos hablado con un entendimiento de la responsabilidad que tienen para la vida de muchas familias en Guatemala y fuera de Guatemala y que sepan que están lidiando con gente y que todos ellos son llamados para impactar la vida de la familia de impactar la vida de la gente y que la familia tenga una visión clara para siempre servir establecer relaciones y a cuidar un buen nombre por último esta linda foto que para mí significa mucho por varias razones primero ella es mi esposa Ana y mi bebé Valentina tomando un café y comiéndose una galleta en uno de nuestros nuevos proyectos entre volcanes un coffee shop en zona 10 primero el coffee shop lo que representa para mí es pensar en la valentía que tuvo Arturo para sembrar 500 pascuas en la valentía que tuvo Arturo para comprar una finca en la valentía que tuvo para importar plantas después pienso en la valentía que tuvo Estuardo para invertir en un beneficio grande en la valentía de impulsar negocios de buscar que la familia saliera de Guatemala salir a buscar clientes y para mí lo que refleja este coffee shop es un pequeño símbolo y recordatorio que Sebastián y yo también estamos llamados a ser valientes algún día no podemos como siguiente generación quedarnos con lo que nos dieron si nuestro bisabuelo fue valiente si nuestros abuelos fueron valientes si mi papá fue valiente nosotros estamos llamados a ser valientes y el coffee shop para mí representa salirnos de nuestra zona de confort es empezar a movernos en áreas desconocidas y espero poder ver el video que están filmando hoy en unos años y tener 100 de estos ¿verdad? y por otro lado la foto representa mucho para mí porque esa niña en 20 años va a estar caminando en la calle y le van a preguntar ¿quién es tu papá? y cuando diga Adrián Cabrera espero que lo pueda decir con orgullo con paz sabiendo que su papá fue una persona íntegra una persona que nunca le pasó encima a la gente que puso a la gente primero por encima del dólar ¿verdad? y una persona que también puso a su familia por encima del dólar a su familia a su esposa a su hija por encima de los negocios por encima del dinero así que muchas gracias por su atención aplausos